Yeah, yeah, yeah ATL, Jacob, ATL, Jacob Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaba en las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro Fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiaste plata por oro Eras mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y, yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y, yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y, de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y, y yo de ti Y, y, y yo de ti Y, y, a veces te extraño más Te quiero perdonar Que me tiraste pa' la lona Me dejaste en cero toda la estamina No me llames cuando te sientas sola Bebé Yo sé que también extrañas los carros Ser el amor cuando estábamos barros Yeah Todo era mentira cuando tú me decías Baby, te extraño Que duraríamos años Baby, dolió tu engaño Ojalá que ya acabe este tema Y por fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaba en las piernas No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y, de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí